Dejamos todo en orden Y al cerrar la puerta el silencio Nos devoró, nos prendió fuego Dejamos todo y la vuelta El festival del verano se terminó Es claro que mi carne Tiene una caravana de deseos Si quiere noticias No es una oración de súplica Aferrado a una victoria Quiero ver más Puede ser aburrido El ensayo de los días Que todo está bien Todos los miedos idiotas Que a menudo podemos perder Dulces semanas de falso control Que alguna vez creímos tener Toda la muerte del alma Que alimenta la guerra de todo mi ser No tengo miedo de decirte Mis devotos deseos Tendremos nuevamente nada Cuando lleguemos y cocinemos Este hielo Dulces semanas de falso control Que alguna vez creímos tener Toda la muerte del alma Que alimenta la guerra de todo mi ser Dejamos todo en orden Que alimenta la guerra de todo mi ser Que alimenta la guerra de todo mi ser